Juega el rango en el barro, y el destino hasta la mazón plazo, vendiándose quedó. Barrio viejo de guapo y mi la cruzada, viejo barrio y congo de arrabal, si me dieran la cara la vida, que papas sería volver tiempo me trajo. Yo conozco tu rancía, la tristezas infinitas de tu mano, la angustiosa frecuencia de aquel higo, que el pobre carrijo no quiere morir nada. ¡Gracias!